Tú me conoces, estuve con la selección mexicana cuando enfrenté a Inglaterra en Wembley rumbo a Sudáfrica 2010 y estaré en Londres 2012 cuando María Espinoza defienda su título como campeón en Taekwondo. Estar juntos no es estar a un lado, es llorar con ellos, sean victorias o derrotas. Es caer y levantarnos juntos, es ganar juntos. Hoy cuentas esta historia conmigo, porque siempre hemos estado conectados. Solo que ahora, comenzamos a escucharnos. Londres 2012, contémoslo juntos. Aquí no estamos para tapar bocas, por eso es que el proyecto se planteó en frente de todos ustedes, lo manifestamos acá y nos comprometemos para trabajar en función de eso y tratar de lograr nuestros objetivos. Entonces, eso es lo que nos interesa. Y creo que poco a poco se han ido logrando desde las menores, la mayor, la sub-23, todos. Entonces, por eso nos mantenemos ecuánimes en ese sentido. Y bueno, dentro de los objetivos que se plantearon desde un principio, que aquí estuvo Héctor con todos ustedes, planteando detrás aquí con algunas imágenes, dentro de los objetivos que se habían planteado era eso, estar en Juegos Olímpicos y poder estar en el podio. Entonces, creo que es algo que a mí me llena de satisfacción el poder lograr objetivos, siempre con el mismo compromiso de estar trabajando todos los días, estando muy pendientes de nuestros seleccionados del fútbol mexicano, para ver con quiénes podemos contar para poderlos representar adecuadamente. Entonces, no es que sea misión cumplida, es que lo que nos hemos planteado como grupo de trabajo, hemos ido poco a poco, pasito a pasito, y hemos ido logrando los objetivos a corto plazo, a mediano plazo, que nos han dado la oportunidad de lograr situaciones importantes. Bueno, el logro es en grupo, y en grupo me refiero no nomás al cuerpo técnico que tenemos o que da la cara con la sub-23, con la mayor, sino también hay un grupo de trabajo aquí, que lo escuchan hasta las máquinas, trabajando en los campos, en la cocina, que están muy atentos, muy pendientes de todo lo que se necesita, para que el jugador pueda hacer su trabajo en el campo, y no tengamos pretextos de que hay que nos faltó, que esto y que lo… no, 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 todos han cooperado para que esto se pueda lograr, podamos tener estos resultados.